Si lo que estás buscando es un caballo alto, nuevo, acá estamos presentando este caballo alazán, maniado de atrás, que tiene entre 3 y 4 años de edad y una alzada de 1 metro 56 a la cruz. El caballo es un mestizo en el cual tiene líneas de cuarto de milla y por la madre viene con una cruza de pesado y se encuentra en Licenciado Matienzo. Es un caballo que está en una estancia que fue domado acá por Agustín y hecho por Agustín, hecho entre las vacas. Es de poncho, lazo, sabe trabajar con la hacienda. Para lo que lo pongan les va a dar este caballo alazán en cuanto a las tareas de campo. Fíjense ahí, reboleando de revés, sin ningún tipo de inconveniente, sin problemas, con total naturalidad. Como les digo, es un caballo bien, bien hechito de campo, lo pusimos a hacer el trabajo en el círculo. Por ahí no es su fuerte como todo, pero es un caballo relajado. Como ustedes pueden ver ahí. No se afirma en la boca, tiene muchas virtudes, no se apura, es de buen montar. Fíjense lo mancito que es el lazo tocándole los garrones. Como detalles sanitarios, tiene unas manchitas blancas en el lomo en la región de la cruz y tiene una pequeña cicatriz casi imperceptible en la pata del lado del lazo. Los invitamos a que miren el video completo hasta el final de este ejemplar alazán que se encuentra en licenciado Matienzo en el partido de Logería y en la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo vamos a comenzar mostrando abajo este caballo alazán, mañado de atrás. Un caballo que tiene un metro cincuenta y seis de alzada a la cruz y entre tres y cuatro años de edad. Algunos detalles me marcó Agustín, lo vamos a ir repasando junto con él. Tiene unas manchitas en el lomo, me decía que tuvo unos granitos. Y le quedaron las manchitas blancas. Ahí, apenita se le nota, ahí, lo ven, perfecto. De este lado no tiene más, de aquel lado lo vamos a mostrar. En las patas me dijiste que tenía algo, tiene una cicatriz. En la pata del lado del lazo, ahí, pero apenita, perceptible. Después no tiene sobre huesos, sobre caña ni vejiga. Tan bravo los tábanos. ¿Este está desmarlado? No. ¿No está desmarlado? Tiene una manchita acá, esta, esta que es natural, está bien, bien, bien natural esa. Remolino ahí. En el tú se lo tiene, lo vamos a dar vuelta. Acá están las otras manchas que yo les decía. Las marcamos, ahí a la altura de la cruz. Patas de este lado, lo mismo acá. Perfecto. Vamos a mostrar la vista. Así, con lo mismo, fíjense la particularidad de la mancha y el remolino en el medio de la frente. Perfecto, lo vamos a ensillar. Bueno, lo vamos a mostrar en la ensillada. Me aclaraba Agustín, filmamos un saino previamente, una oveja al saino. Me decía, este caballo es un poquito más vivo. Lo vamos a ensillar suelto, sin atar, pero lo voy a tener que tener un poquito. Así que agradecemos la sinceridad de Agustín, lo marcó. Encima están bravísimos los tábanos, son las 4 de la tarde. Hace mucho calor. Este para arreglarlo es así también inquietito. Agu, tenés que ponerle mordaza, algo por el estilo. Sí, para la oreja sí, pero después para que yo no. No sé si se escuchó en el audio, me dijo, para las orejas sí, le ponen mordaza. Después para el resto no. Háganlo con las frescas, eso sí. Pero igual acá la zona es bravísima para los tábanos, che, se ve. Bien, fíjense que el caballo va sin ningún problema, se queda comiendo ahí. Nos encontramos en el licenciado Matienzo. Esto es partido de lobería. Firmando este caballo alazán, con doma bien de campo, garantido y nuevo. Entre 3 a 4 años de edad, de poncho de lazo. Conoce el trabajo con las vacas. Estamos en una estancia grande acá en el licenciado Matienzo. Y el caballo se usa asiduamente para el trabajo en el campo. Un caballo que está trabajado en la hacienda. Por consulta las pueden hacer al teléfono que aparece en el pie del video. Y por fletes también nos pueden consultar al mismo celular. Y lo que hacemos nosotros es ponerlos en contacto con fleteros que son de nuestra confianza. Para que hagan llegar el ejemplar a cualquier punto del país. Losequinos.com no se responsabiliza por el traslado de los caballos. Pero sí, facilitamos los números de los fleteros que son de nuestra confianza. Y le damos el visto bueno para que ustedes puedan pactar fecha de carga y acordar su presupuesto. Bien, ahí Agustín nos fue ensillando. Recadito bien típico de la zona bonaerense. Recado de matra. Con vasto albarda, encimera de cuero, cincha de lona también. Recado bien, bien quebrado. Este Agustín, este caballo nuevito, si lo dejás suelto dos o tres meses y eso... Sale un poquito de lomo duro por lo nuevo, pero no... Sale un poquito de lomo duro, pero... ¿Y vos qué le hacés? ¿Lo tranqueás un poco? Sí, no, 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 no. La idea es que los chicos acá son de cinchar fuerte, ¿sí? O sea, si ustedes lo van cinchando despacito y demás, seguramente que el caballo no hinche el lomo. Acá es una estancia, se anda todo el día y se cinchan los caballos bien, bien fuerte para no tener problemas con los sobacos después. Y se andan tres, cuatro horas seguidas, una estancia llena de cerros aparte. Así que hay que andar con los caballos bien, bien cinchados. Pero bueno, está buena la aclaración, cuando venga el descanso, sale un poco de lomo duro el caballo, ya lo aclaramos. Tranquénlo un poquito, pero no corjo bien. Agustín me decía acá que el caballo lo domó un poco de filete y un poco de bocado, mi hijito, un poco de filete y un poco de bocado, una combinación de las dos. Está domado acá en el campo. Y está hecho de redomón entre las vacas ya. Con las ventajas que eso implica. Ahí lo tenemos, parte final de la encillada. Muy, muy lindo ejemplar. Me decía también Agustín que tiene algunas probadas de futuros reservados. Que lo he echado una o dos veces a apadrinar y después no lo he hecho más, que se le tiraba a asustar un poquito. Así que nada, pero está acostumbrado a correr caballo o a correr vaca. Ese mancito es un poquito más eléctrico que el anterior que filmamos, pero manso el caballo. Ahí mientras Agustín va a acomodar el freno, yo no lo voy a cortar al video. Para que veamos bien la enfrenada toda continua y también que veamos cómo sale el caballo. ¿Lo usás siempre con ese agú, con ese pelan? Sí. Un frenito pelan medio puente. Ahí lo pueden ver ustedes, ya lo vieron. Con salivero, con coscoja de cobre. Perfecto. Vamos a mostrarle lengua y dientes. Sí me quedo con la boca llena de pasto, pero bueno. Sí, ahí se vio un poquito. A ver, pará, quiero ver si abajo está. La lengua la tiene llanita. Ahí está. No tiene ni rastro de los dos colmillos, ¿no? No. Perfecto. Bien. Ahí se viene. Lengua sana. Mi rastro de los colmillos. Ya ha cambiado los extremos de leche. Frenito. Un mancito de oreja para ponerle el freno. ¿Vos le metés el dedo cuando le calzás el freno o no hace falta con este? Perfecto. Le apoyá el frenito en los dientes y abre. Lo mismo, Agu, lo montamos y sacarlo al trotecito ahí, que se vea. Ahí lo tienen la manta. Perfecto. Bueno, ahora sí, lo trajimos al rastrojo Lo vamos a mostrar en sus diferentes andares Al caballo alazán Lamentablemente no lo vamos a poder mostrar con la vaca hoy Hace mucho calor y no hay vaca cerca tampoco Pero un caballo si lo quieren venir a probar Y a ver trabajando con la hacienda Vengan tranquilamente Caballo que está muy muy lindo en la boca Con lindos movimientos, fíjense ahí Caballo alto, elegante Este, vos sabés, la cruza, Agud, este Es un cuarto de milla y la yegua es media mestiza de pesado Y el padre es un cuarto de milla Perfecto Calopíralo si querés uno más Lo vamos a mostrar así a galope Me decía Agud, recién venimos de probar un polerito Me decía, este no es tan prolijo como el otro Pero claro, son las domas Este caballo está domado para el campo O sea, por ahí este trabajo en el círculo y demás No lo tiene adquirido Yo se los hago a hacer siempre Como ustedes sabrán Y los que miran los videos de losequinos.com Todos los representantes hacemos hacer el trabajo en el círculo Porque es un ejercicio donde evaluamos varias cosas del caballo Más allá de que lo sepa hacer o no Pero a pesar de no estar ensayado el ejercicio Fíjense el caballo como va posicionándose bien Ahí empezó a cambiar las manos aunque dejó alguna pata No se afirma en el freno Está relajado Varias evaluaciones que podemos ir haciendo Al verlo como Agustín lo va a lo pegar Fíjense que va a rienda totalmente suelta Sin señas Por ahí lo ven Agustín levantar un poquito el brazo Ahí por ejemplo Pero es el reflejo Son Como les digo Son chicos del campo Y acá en el campo Generalmente se manejan las señas Ahí lo vamos a apretar un poquito Seguramente alguna reacción aparezca Perfecto Ya le tienen una parada Perfecto Bueno en esta parte del video lo mostramos con el nylon Para que lo vean No tenemos traje de agua acá pero lo mostramos Con el nylon para que vean la mansedumbre del caballo Ahí lo tienen pasando por encima Recién lo vieron Con el nylon encima de él Ahí lo tienen volándose Caballo con total mansedumbre en ese sentido Perfecto Perfecto Gracias por ver